Hola amigos de San Juan TV, bienvenidos de nuevo a esta cápsula de valores al aire y en esta ocasión vamos a hablar un poquito más de nutrición en el deporte. Hoy en día que estamos escuchando muchos corredores, maratones, medios maratones, kilómetros, vamos a hablar sobre la alimentación que necesitan llevar este tipo de personas que realizan este ejercicio, ya que ocupan más energía durante varias horas y que es lo que necesitan saber o que alimentos consumir vaya. Principalmente uno de los grupos macronutrimentos más importantes en este tipo de deporte son los carbohidratos. Los carbohidratos son los encargados de dar energía, hay dos tipos de carbohidratos, le nombramos simples a los que mayormente están por ejemplo en alimentos chatarra o en azúcar blanca o están los complejos que son los más importantes ya que nos dan energía a largo plazo y ese tipo de carbohidratos es menos probabilidad que se reserven como grasa. Entonces en un deportista manejamos carbohidratos complejos que son los más importantes ya que ellos necesitan energía de larga duración ya que los simples dan energía corta o rápida nada más y pues no nos ayuda. Otro macronutrimento, bueno vaya que es muy importante en los deportistas es la proteína que va de la mano con el carbohidrato. La proteína nos ayuda al desarrollo muscular y a la fuerza que ellos necesitan para tener más duración y resistencia en su actividad física. La proteína va de la mano con el carbohidrato, ¿por qué digo que va de la mano? De repente hay muchas dietas que escuchamos que la keto que es muy famosa en las redes sociales que quitan los carbohidratos y nada más consumen proteína y grasas. Ese tipo de dietas no pueden hacerlo los deportistas ya que puede haber una destrucción de músculo. Como el cuerpo no tiene carbohidrato, que en el cuerpo se reserva como glucógeno en el hígado, entonces es la energía que el cuerpo utiliza, si él no ve glucógeno, si se agota el glucógeno, no hay glucosa, empieza a tomar energía del músculo. ¿Qué pasa con estas personas? Bajan de peso pero de su zona muscular y eso no es padre. Si su objetivo es bajar de peso en grasa, pues tampoco no es recomendable. Entonces, ¿qué buscamos en un deportista? Que no destruya su músculo. Entonces, su alimentación debe ser alta en carbohidratos, que le den de larga duración, y proteína y claro, pues los vegetales y frutas que les da, vitaminas, minerales, también para una hidratación. También los alimentos hidratan, aparte del agua y ciertas bebidas con minerales como un tipo suero. Entonces, hay que observar y analizar al deportista que lleva una alimentación completa, como lo estoy mencionando, para durante su carrera, él logre su objetivo de sus horas de ejercicio, para evitar picos de hipoglucemia, que su glucosa baja demasiado y puede haber un desmayo o mareos. De repente hay alternativas en ellos que podemos utilizar, si es por ejemplo un maratón mucho más, kilometraje o el tipo Ironman que manejan natación, ciclismo y correr. Manejamos sobrecitos como de glucosa para esos picos de hipoglucemia y recuperarlos rápido y vuelvan a tener un turbo de energía, vaya, rápida y se vuelvan a recuperar. Pero vaya, estos deportistas tienen que tener su alimentación previa, desde semanas antes, prepararse en su alimentación y la hidratación. Un tip, si vas a correr 3, 5 kilómetros, medio maratón, durante un día previo estarte hidratando y elevar tu alimentación con carbohidratos buenos, ¿cuáles son? Por ejemplo, arroz, avena, papa, pastas integrales, amaranto, quinoa, ese tipo de carbohidratos de ese grupo te va a ayudar a dar más energía al día siguiente. Y también el consumo de proteína que vaya acompañado, no tan elevado, ya que el consumo de proteína al metabolizarse ocupa más trabajo y energía. Entonces, un día antes baja tu consumo de proteína y eleva tu consumo de carbohidratos. Y recuerda también la hidratación. Espero que esta información les haya servido. Y para aquellos que se están preparando para alguna carrera, cualquier duda estoy para servirles. Soy la nutrióloga Karen Díaz. Mi consultorio está en la Colonia Riviera, en San Juan de los Lagos. Y mi teléfono es 395-109-9622. Cualquier duda estoy para ayudarles. Esto fue Valores al Aire para San Juan TV. ¡Gracias! Gracias por ver el video.